Dime, ay, ven, cómo te hago entender que no me interesa más a nadie Porque a ti te encontré, yeah Necesito pa' sentirme viva, no quiero nada si no es contigo Baby, todo lo que por ti siento, por más nadie lo he sentido Si te queda alguna duda de mi amor, ponme la prueba que quieras Que yo por ti hago lo que sea, solo pa' que tú me creas Pero no me digas que te vas, mi amor, te gematran los problemas Dime qué hago pa' que tu amor más nunca se apague, no me Por ti meto las manos en el fuego, solo para que ve de todo lo que me atrevo Si me dieras cuenta que nuestro amor está en juego, hasta el fin del mundo por ti yo llego Baby, sin bala, así me quedé con tu mirada Ya no me importa lo que se diga de mí, eso me resbala Vamos mi última parada Y si tú te vas conmigo, así lo que hizo el destino Él te puso en mi camino, solo confía, por favor Si te queda alguna duda de mi amor, ponme la prueba que quieras Que yo por ti hago lo que sea, solo pa' que tú me creas Pero no me digas que te vas, mi amor, te gematran los problemas Dime qué hago pa' que tu amor más nunca se apague, no me Si te falta calor, no tengas miedo que te bastará, mi amor Perdona por abrir la puerta de tu corazón A donde quiera nos vamos, y como quiera nos damos Ven, pégate, que yo quiero verte bien Como combina tu piel con el sol Ven, pégate, ven, pégate Ven, pégate, que yo quiero verte bien Como combina tu piel con el sol Ven, pégate, ven, pégate Necesito pa' sentirme viva, no quiero nada si no es contigo Baby, todo lo que por ti siento, por más nadie lo he sentido Que la gente invente lo que quiera Diciendo que yo, con otras a ti te he mentido Tú solo confía en mí Si te queda alguna duda de mi amor, ponme la prueba que quieras Que yo por ti hago lo que sea, solo pa' que tú me creas Pero no me digas que te vas, mi amor Dejé matrar los problemas Dime qué hago pa' que tu amor más nunca se apague y no muera Ey, y yo soy Gia Yo Ramírez son de Vir, ey Dime qué hago pa' que tu amor más nunca se apague y no muera Dime qué hago pa' que tu amor más nunca se apague y no muera Y yo soy Gia Dime qué agon the way Dime qué hago pa' que tu amor más nunca se apague y no muera